La del fútbol de nuestro país Cuando vemos lo que son las mejores jugadas de este partido Que terminó ganando el de Motagua Ahí miramos el primer remate de Fabricio Brenner La pelota que se fue arriba Aquí muy bien Eddie Hernández Que intentaba La pelota que le quedaba al camellito delgado Que se quitaba las dos marcas Y ahí Gómez Con el remate Que se iba afuera de la portería de Harold Fonseca Recordemos que ya lo estaba ganando el Motagua Con el tanto de Eddie Hernández A los primeros 30 segundos Luego vemos esta jugada El remate que se salió a un lado El poste del portero Harold Fonseca Así el árbitro daba Finalizado el primer tiempo Comenzaba la segunda parte Aquí la pelota servida Para el camellito delgado Y su remate se iba arriba De la portería de Harold Fonseca Aquí el Motagua muy bien Con Eddie Hernández Que la tenía Se quitaba la marca Y el remate Se iba suave a la portería De Harold Fonseca Luego miramos en esta El avance por la derecha El centro La pelota que le queda Ahí van el chino López Y luego el remate A tres dedos Por arriba De la portería Ahí del portero Harold Fonseca Sí, el Motagua Que estaba teniendo Bastantes ocasiones Que las estaba desperdiciando Primero con Eddie Aquí con Iván El chino López Que la mandaba arriba Aquí nuevamente El Motagua Jesús Moncada Con el remate Y la terminaba desviando Harold Fonseca Sí, al final Buen remate Ahí el de Número 22 Jesús Moncada Que salió como titular En los últimos minutos Luego este remate Al palo Desde el tiro libre De Alexi Vega La pelota que quedaba Complicada Al final La pelota Se salvaba Ahí el Motagua En ese disparo De Alexi Vega Vaya remate Ahí del número 7 Que había dejado Petrificado Al guardamita Marlon Licona Aquí el Motagua Para ganarlo El remate Que le quedaba Solo Servido A Giovanni Hueso El número 14 Que la desperdiciaba Ya estábamos Uno por uno En estos momentos Sí, estaba mejor Ahí Motagua Con las oportunidades Más claras Y luego Ahí está El tiro de esquina Y Fabricio Silva De cabeza Emparejaba las cosas En el partido En el estadio Marcelo Tinoco Para poner el encuentro Para poner el encuentro Uno por uno Ahí como se eleva Fabricio Silva Y a momento Vaya baldazo De agua fría Para el Motagua Y aquí se iba Al ataque El tiro de esquina El cabezazo La pelota Que pasaba Cerca de la portería De Harold Fonseca Carlos Belén De lo intentó Pero el pelota De cabeza Muy desviado Primer poste Del portero Harold Fonseca Luego está El centro El Colocho Martínez Roberto Moreira Que controlaba El disparo A un lado Del poste Se salvaba Victoria Pero sin embargo Ya avisaba Al paraguayo Así es El paraguayo Ahí clara La oportunidad Que tenía Primero el control Su remate Que le faltaba Dirección Aquí La última Del partido El centro De Tejeda Y el cabezazo De Ramón Roberto Moreira Que no fallaba Con el cabezazo Y ponía Dos goles Por uno Y le daba Los tres puntos A las Águilas Azules Del Motagua Vaya tanto Ahí del paraguayo Y eso es lo que le gusta Al paraguayo Gol al inicio Del partido Gol al final Del encuentro Para el triunfo Motagüense Dos goles Por uno